Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Real Madrid Televisión. Bienvenidos a la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga en la temporada 2002-2003. En el Estadio Santiago Bernabéu se disputa el choque entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Deportivo Alavés. Acaban de saltar los jugadores del equipo alavesista, de este equipo que hace poco más de un año se proclamó subcampeón de la Copa de la UEFA. Están saltando ya los jugadores del Real Madrid. Este Real Madrid que hace tan solo unos meses se ha proclamado campeón de Europa por novena vez en su historia. Suenan los acordes del himno del centenario compuesto por Plácido Domingo. Enrique Márquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tarde de fútbol en el Bernabéu, tarde de espectáculo. Sí, tarde marcada sin duda alguna por la presencia, las ganas de ver a Ronaldo en un partido oficial. El jugador llegó... 30 de agosto fue, ¿no? El 29 de agosto, entonces... Hace un mes y cinco días llegó. Claro, entonces con el mercado casi cerrado. Al aeropuerto de Torrejón. Con el mercado casi cerrado y entonces la gente ha estado esperando, esperando. El que espera, desespera. Y hoy seguramente, con permiso del Alavés y con permiso de lo que pueda pasar en el campo, este es el hombre del partido que tendrá algunos minutos, digo yo. Ahí está Ronaldo Nazario de Lima, está ya en el banquillo. Ahí tenemos el abrazo entre Luis Figo y Abelardo, compañeros. En el Fútbol Club Barcelona vamos ya con las alineaciones del partido. De este choque de la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga, el Real Madrid de Vicente del Bosque va a formar con Casillas bajo palos, Miñambres, Hierro, Elguera y Roberto Carlos en línea defensiva. Cambiaso, Makelele en el doble pivote, línea de tres por delante. Con Figo, Guti y Zidane, arriba Javi García Portillo. Bueno, yo creo que es un equipo bastante ofensivo, compensado, buscando siempre la portería rival. Vamos a ver qué tal Portillo, que tiene una ocasión hoy muy buena para reivindicarse. También para Guti es una ocasión buena, incluso para Miñambres, te diría yo. Es una especie de cóctel entre jóvenes, entre gente de la casa con talento y gente muy contrastada ya. Y enfrente el Deportivo a la vez, ahora vamos con ello porque llega el momento del homenaje del saque de honor para Hitor González, ganador hace tan solo una semana de la Vuelta Ciclista a España de este año 2002. Además que tuvo ese gran homenaje al centenario del Real Madrid porque la etapa contrarreloj con la que acabó la Vuelta el pasado domingo, hace justo siete días, concluyó en este estadio Santiago Bernabéu. La ganó Hitor, que además se proclamó vencedor de la Ronda Española. Sí, un gran contrarrelojista que aguantó la montaña contra el pronóstico y se ha llevado la Ronda Española. Y que ahí recibe el homenaje de Bernabéu. Hitor González, el ciclista vencedor este año de la Vuelta Ciclista a España 2002, que realiza ese saque de honor en el estadio Santiago Bernabéu. Vivió su gran momento de gloria hace justo una semana en el colisión madridista. Y hoy tiene también el homenaje por parte de la afición del Real Madrid. Real Madrid, que recuerden, ha comenzado la liga con victoria. Lo hizo en la primera jornada por 2-0 en el Bernabéu ante el Español, con tantos de Iván Elguera y de Steve McManaman, que vio cómo se suspendía el encuentro frente al Real Betis, que va a tener su continuación dentro de dos días, este próximo martes, día 8. De octubre. En la tercera jornada venció en el Bernabéu por 4-1 frente a Osasuna, con goles de Elguera en dos ocasiones. Kuti y Raúl. Rivero marcó de penalti para Osasuna. Y que viene de empatar a uno en Zorrilla, ante el Real Valladolid. Pero de momento seis goles en dos partidos en el Bernabéu. Sí, no, un poderío tremendo. Además está apareciendo la gente que tenía que aparecer y otros invitados excepcionales, como es el caso de Elguera, que está goleador en este arranque liguero. Ojo a Roberto Carlos. Se marcha ya en la primera jugada. Por la banda izquierda la pone. Intentaba llegar a ese remate de cabeza Kuti. El balón acaba en las manos del venta francés Richard Tutruel. Hay varios exjugadores del Barça sobre el terreno de juego. En las filas del Alavés está Tutruel, está Abelardo. En las filas del Real Madrid, Luis Figo. Bueno, sí. Además el Alavés es un poco de un equipo de retales. Es un equipo de mucho músculo y con gente rápida. Está Pablo, el que fuera jugador del Rayo. Jugador técnico, aunque ya posiblemente en la última parte de su carrera como referencia en el centro del campo. Edu Alonso, que es todo pulmón, pero no es precisamente un hombre sin técnica. Y Martín Astudillo, un joven argentino que también es un buen jugador. Y luego Magno y Iván Adonso son de pegada. Ahí estaba Roberto Carlos metiendo ese paso en profundidad para Zidane. Se quiere marchar. El francés comienza a marcharlo a Abelardo. Lo puedes tener un golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del Real Madrid! ¡Qué golazo de Zizou! ¡Qué golazo de Zidane! ¡Qué golazo el hombre que nos dio la novena! El pasado mes de Marion Drascoe, primer minuto del juego, la internada por la banda. Tras el pase en profundidad de Roberto Carlos, el recorte ante Abelardo y la apuesta donde no pudo llegar Richard Dutruel. ¡Marca el Madrid! ¡Marca Zidane! ¡Real Madrid 1! ¡Golazo de Zidane! ¡A la vez 0! Bueno, estas son las jugadas que nos demuestran que el fútbol se revela a veces contra demasiados estudios, estadísticas, tecnicismos, adoradores de la táctica. Tú preparas lo que preparas durante una semana o durante un año, ¿no? Y luego llega Zidane y te hace esto en el minuto uno y se acabó, ¿no? Al final el fútbol es de los futbolistas y estas son las cosas que suceden, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que lo has defendido mal? Pues no, ha salido bien el central a tapar. Detrás de Abelardo venía, hombre, quizá demasiado lejos, pero venía una cobertura. Y simplemente es que Zidane, pues es ahora mismo el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces te hace un recorte y después del recorte sale con un balón a la escuadra, tocado fuerte con el interior. Bueno, es que es un gesto técnico de tal nivel que ante eso lo mejor y lo único que te cabe es aplaudir. Golazo de Zidane para abrir la cuenta goleadora. 1-0 vence el Madrid. Y ahora veíamos esa jugada de ataque con la incorporación de Ochoa y el balón se acabó perdiendo. Una vez más el detalle del gran Zizou. Es que yo creo que ha encontrado su lugar en el mundo en el Real Madrid. Su lugar en el mundo y su lugar en el campo. Incluso la selección francesa ha ido moviendo a Zidane, aunque parezca un contrasentido decirlo, a raíz de verlo en el Real Madrid. Porque al margen de que es técnicamente el mejor jugador más dotado del mundo ahora mismo, su posición entrando por esa banda izquierda, a veces muy centrado, a veces no tanto, pero siempre dentro de la segunda línea. Es decir, siempre sorprendiendo, apareciendo más que estando. Eso le hacen letal, absolutamente letal. Porque el defensa, si te das cuenta, casi nunca le entra. En este caso yo creo que el error de Averardo ha podido ser ese. Querer entrarle y facilitarle el recorte. Porque si le entras tiene regate. Si no le entras muchas veces no sabes si va a disparar o a pasar. Es decir, que es una persona que asusta al defensa, le intimida. Fíjate lo que ha hecho en su primer contacto con la pelota. Como ha arrancado el partido en el Estadio Santiago Bernabéu con el golazo de Zidane. Y el Madrid de momento imponiendo su juego frente al conjunto vitoriano. La pelota de Roberto Carlos. La pone en largo Roberto Carlos. Dejaba Cambiaso la pelota, intentaba jugar Zidane. Ese balón lo recupera Averardo. Está haciendo un buen comienzo de año, Cambiaso. Un buen comienzo de año, él ha asumido su rol. Jugador que llegó con 15 años, que os recordaba, siendo un niño al Real Madrid. Él y su hermano. Y venía como uno de los jugadores más destacados de la cantera argentina. Claro, que con 15 años destacado. Me dirás tú. Pero que parecía que iba a ser más creador. Y se ha destapado como un jugador de acompañamiento en el centro del campo. Bueno, que es muy interesante. El balón retrasado va a ser Tutruel. Este tanto, evidentemente, descoloca mucho al Alavés de Mané. Ese equipo que, como decíamos en el arranque del partido, viene de conseguir hace un año, poco más de un año, un año y medio, ese subcampeonato de la Copa de la UEFA en esa final... Histérica, histrépida. Histérica, histórica. Al terribor. Nueve goles. Sí, sí. Nueve goles en una final europea. Y además, uno marcaba, marcaba al otro. Sí, sí. Tremendo, ¿eh? Fue... Hombre, y no, tremendo y una pena, ¿no? Cuando Alavés posible hizo méritos para... Además, final histórica porque es el... Primer título, fue el primer título del Liverpool, después de... Europeo, después de la tragedia de Heyser. Bueno, jugaba la pelota Makelele, el balón para Zidane. Retrasa la pelota Zidane sobre la posición de Iván Elguera. Jugaba Hierro, el balón para Luis Figo. Tocaba Zidane, la pelota para Makelele, balón de Esteban Cambiaso. Busca la apertura sobre la parte izquierda, donde recibe Roberto Carlos. Intentaba salir Abelardo para llevarse la pelota, se la va a llevar finalmente el Astudiano. Ahí está Abelardo. Pone el balón al centro, Abelardo buscando la posición de Desio. Y ahora esa pelota interceptada nuevamente por Makelele. Cambiaso, la pelota para Óscar Miñámberes. Justo del Bosque dos jugadores de quite claros, como son Cambiaso y Makelele. Y el fútbol aparece en la siguiente línea, que es donde están Figo, Guti y Zidane. Ahí es donde aparece el fútbol. Luego la misión fundamental en el día de hoy, sobre todo jugando en casa, de ese doble pivote de quite, es robar y dar lo más rápido posible. Ahí estaba la pelota que recuperaba Roberto Carlos. El balón, el disparo, la ocasión de nuevo para el Madrid. La incorporación de Guti. Después de que recuperase la pelota Roberto Carlos y el disparo se marcha al saque de esquina. Hizo bien, hizo bien, porque Tellez le fue dando campo, campo, campo y campo. Bueno, pues llega un momento que ya tiene estilo. Saca rápidamente Figo, la pelota para Roberto Carlos. Cuidado con el brasileño, se marcha. Y ese disparo se pierde arriba. Desviados por la portería del francés. Bueno, pero está siendo un monólogo. Está terminando todas las jugadas. Llevan nada más que siete minutos, David. En el segundo 20 ya llegó Guti en una jugada de área con un cabezazo. Luego el gol. Y luego dos llegadas más. Con el tiro del Guti, ¿dónde está el Roberto Carlos? Estamos hablando de que cada minuto y medio el Madrid termina en el área del Alavés. Por cierto, y vamos a dar la alineación del Alavés justo cuando ha saltado a Itor González. Para hacer el saque de honor. Un Alavés que juega con Dutruel. Abelardo, Tellez, Ochoa. Edu Alonso, Llorens. Desio, Astudillo, Pablo. Y arriba Magno e Iván Alonso. Una alineación que pone Liza. Hoy Mané para medirse al Real Madrid. La pelota de Makelele. Es un equipo con mucho oficio, un equipo rocoso, pero yo tal y como ver a ver el Real Madrid jugando en casa. Con eso no alcanza. Ojo al balón que se iba a Zigo. La quería poner en el largo Zigo. Y el balón se perdió directamente fuera. Ahora saque de banda para el conjunto alavesista. Hortillo con muchas ganas. Es el único delantero que le gusta jugar con tres por detrás que aparezcan, como decía antes. Y va a tener que buscar asociaciones y sociedades, ¿no? Tanto con Zidane como con Buti. Como con el propio Zigo. Ahí estaba jugando la pelota Carlos Llorenz. El centro finalmente lo recuperó Cambias con la pelota para el Real Madrid. Juega Zidane. Volcando el esférico sobre la parte izquierda por donde intenta penetrar. Luis Figo se quiere marchar. Figo. Ahí estaba Figo. La pelota en la frontal. Taconazo de Buti. Balón que recuperó Llorenz. Ojo a esas pelotas nuevamente para el Real Madrid. Roberto Carlos en la parte izquierda. Lo va a poner. Envío Roberto Carlos. Ha metido la mano Tutruel para sacar la pelota. Sacó rápidamente Llorenz. El balón para el Alavés que intenta montar la contra. Lo hace por medio de Pablo. Ahí estaba Pablo jugando ya el balón en largo. Y el esférico que no pudo controlar Magno. Habrá pelota para el Real Madrid. Está recuperando muy pronto. Supongo que el mayor peligro que ahora mismo está contemplando del Bosque es que cuando los jugadores ven que el partido está tan fácil. Y cuando digo fácil, digo ves que la pelota es tuya, el dominio es tuyo y las ocasiones son tuyas. Te relajas un poco. Dices, bueno va, voy 1-0. No llevo ni 10 minutos y estoy aquí llegándoles cuando quiero. Y ese es posiblemente el mayor peligro. Pelota para Llorenz. Ahí está por la parte izquierda. La quiere poner Llorenz. Ese balón se va a perder directamente Fura. Llorenz ya no lo ha estado delante. Es jugador ya veterano. Ha pasado por los filas de muchos equipos madrileños. Atlético de Madrid, Rayo, Leganés, el fútbol nos Asuna. Este a la vez tiene años. 33 años ya. Y Abelardo no es un niño, ni Dutruel. Abelardo tiene 32. Y tampoco Pablo. Abelardo tiene 32, Dutruel tiene 30. Equipo ya veterano de Pablo, 32. Sí, pero sí te digo, son gente que está de vuelta ya. Ojo a Portillo, quiere poner el centro y no llega nadie. Toda la ventaja era para Llorenz, que ha despejado la pelota a córner. Es al revés, papeles cambiados. Se supone que el que tiene que buscar ese desmarque esos centros puede ser la gente de segunda fila y el que tiene que estar para rematar es el Portillo. Bueno, y Dessio, que tiene 32. Se salva Ochoa, 23. Tellez, que tiene ya 27. ¡Ojo al remate de Roberto Carlos! Asturillo, 25. Y bueno, el yogurín del equipo, Iván Alonso. El ex de River, Uruguayo. Saca ya la pelota a Dutruel. El balón en largo. Metía bien la cabeza Fernando Hierro para cortar el balón. Se llevó la pelota a Llorenz. Hubo en mano. Luis Chico, balón para el equipo de Mane. Hay un claro protagonista, ¿eh? Para... Incluso el realizador del partido, ¿eh? Sí, hombre. Este o no esté en el campo, Ronaldo va a marcar este partido, evidentemente. Y no solo de España, está pendiente la gente de toda Europa. En Brasil, la locura es tremenda, ¿no? Tenía cuenta que viene de recuperarse, de reinventarse. Un jugador que destacó, que llamó la atención a nivel mundial como el que más. Que llevó premios y títulos y que luego, pues, las rodillas le han jugado tan malas pasadas que parecía que había terminado su carrera. Y ahora es campeón del mundo de nuevo. Llega el Real Madrid también dispuesto a ganar títulos con el equipo madridista. Si está bien físicamente, que irá poco a poco poniéndose, está él en una edad perfecta. Todavía muy joven. Lo que pasa es que arrancó siendo un niño, pero... Está en una edad que si le quedan fuerzas, que yo creo que sí, y ganas, puede hacer unas temporadas en el Real Madrid magníficas. Pelota que juega Tellez. Sobre Ochoa. Llorens. Ahí está Llorens en la divisoria de ambos terrenos de juego. Dejaba el balón al centro. Balón para Desio. La apertura de Desio sobre la banda. Intentaba recibir ahí Edu Alonso. Bilba Hino. Y ahí falta. La falta cometida sobre Pablo por Cambiaso. Está Pablo Gómez. El jugador Vitoriano. Pasado por equipos como el Rayo. El Rayo Odile o el Levante. Baja la pelota Llorens. Ahí está el control del Alicantino. Intenta marcharse Carlos Llorens. Cuidado que puede buscar el disparo. Combinaba con Ochoa. La pelota en el centro. Nuevamente tocada por Pablo. Que viene en la salida para recuperar esa pelota. Roberto Carlos. Apertura magnífica. Ese balón se va a ir un poquito largo. No va a llegar Luis Figo en la carrera. Habrá saque de banda para el Alavés. Creo que buena la intención de Roberto Carlos. Es cambio de orientación que dejaba prácticamente dos líneas del Alavés fuera de combate. Con un solo toque. Sacó ya Llorens esa pelota para Tellez. Normalmente Llorens la pone arriba. Intenta llegar a ese balón Ochoa. Balón que bajó Pablo. Abelardo. Ahí está Abelardo. Ojo al balón. Al hueco. Edu Alonso le ha internado. La pone a punto de penalti. Ha llegado bien. Fernando Hierro para cortar la pelota. Es el mayor riesgo que tiene el Madrid en defensa. Lleva siendo tiempo así. Y posiblemente lo será. Cuando tienes un lateral como Roberto Carlos. Que en el fondo tiene alma de delantero. Pues sabes que la espalda de Roberto Carlos es lo que más va a buscar el equipo rival. Ahí tiene que estar atento el central. Central zurdo. Para ser una especie de central lateral. El saque desde la esquina. Jugado ya por el equipo de Mané. Ojo a esa pelota colgada. Ha llegado bien de cabeza para cortar ese balón. Con Miñambres. Pelotas que recupera el Alavés. Intentando taporar Makelele. Se va a dar la pelota. No hubo falta. La señaló un Diano Mayenco. Las faltas son de Magno. Ahora se equivocó con Makelele yo creo. Porque el jugador estaba rodeado por tres hombres del Madrid. No tenía salida. Es más peligrosa la falta. Que lo que estaba haciendo Pablo. Falta a favor del Alavés. Minuto 15 de juego de la primera parte. Real Madrid 1. Alavés 0. Marcó Zidane en el primer minuto de partido. El envío de Pablo. Cuidado con esa pelota. Se pasea. No llega a nadie ese balón. Banda para el Madrid. Se ha incorporado Abelardo. Se ha incorporado Tellez. Este es Iván Alonso. Hombre Abelardo en situaciones en las que se exija una colocación, una experiencia. Es una garantía para una defensa como la de la Alavés. Pero ya en lo que es, por ejemplo, lo hemos visto con Zidane. Salir de la cueva para venir a tapar a gente de tanto talento y de desborde. Ahí sufre mucho. Juega Miñámbres. Tantel está Llorenza. Ahí falta. Cometida por Carlos Llorenza sobre Oscar Miñámbres. Balón para el Madrid. Sacó ya la pelota rápidamente el equipo madrista. Intentaba llegar de cabeza Zidane. Y ahora ahí fuera de juego. Balón para el Alavés. Durmañéz con uno de los jóvenes árbitros de la primera división. El comité navarro sacó ya a Tutruel. El balón de cabeza recuperado por Iván Alguera. La pelota en el centro del campo. La ponía Edu Alonso en largo. No llegó a ese balón. Llorenza. Anda para el Madrid. Miñámbres. Que se ha dejado un poco ir. Se ha dejado un poco ir, si te das cuenta. Por lo que decíamos, ¿no? Porque apareciendo como está apareciendo. Y le alcanza. Y le sobra. Y le está dejando. Le está regalando demasiado tiempo quizá la pelota al Alavés. Buscando seguramente matar a la contra. Y terminar con el partido cuanto antes. Ahí está con la pelota recuperada nuevamente por el Real Madrid. Juega Hierro. El balón de Hierro para Cambiaso. Pelota de Makelele. Balón retrasado sobre la posición de Iván Alguera. Juega Roberto Carlos. La pone en largo Roberto Carlos para Zidane. En una jugada similar llegó el tanto del Madrid. Ahí está Zidane. Se quiere marchar. Zidane va a poner el centro. Balón segundo. Palo. Ojo con esa pelota. Portillo intentaba llegar al balón. No pudo cazarla Guti. Makelele de cabeza. Deja la pelota para Luis Figo. En la parte derecha del ataque del Real Madrid. Se quiere marchar Figo de Llorens. Llega también el ayudo a Pablo. Ahí está Figo. Incorporación de Miñambres. La va a poner Miñambres con la izquierda. Ahí está el envío de Miñambres. Interceptó. Edo Alonso esa pelota. Cuando el balón iba hacia la posición de Zidane. Esto le va más al Madrid. Le va más. Aunque sea un ataque sin tanto peligro. O tenga que mover más la pelota y vascular para que la Alavé se descoloque. Porque así conecta a sus jugadores con el partido. David. Veíamos que cuando el Madrid está un poco esperando a la contra. El mal que tiene es que desconecta a Zidane. A veces a Figo. Al propio Guti. Al no participar ni entrar en contacto con la pelota durante un rato. Unos minutos termina sacándote del partido. Esa es como ya Roberto Carlos lo hizo en Córdoba buscando el apoyo en Cambiaso. Makelele. La apertura de Makelele hacia la parte derecha. Donde va a recibir Miñambres. Sale desde atrás. Hierro en la ayuda. Ahí está el malagueño. Hierro busca a Figo. Pegado completamente a la línea de Cala. En esa banda derecha del ataque del Real Madrid. Juega Figo. Que bien se ha marchado. Falta de Pablo. La falta cometida por el capitán. Del conjunto alavesista. Balón para el Real Madrid. 19 de la primera parte. Con Vicente del Bosque saliendo de su banquillo para dar alguna indicación a sus jugadores. El Madrid de momento por delante. Gracias al gol decidido en el primer minuto de partido. Ahí está la pelota. Hacia la parte izquierda. Va a controlado con el pecho Roberto Carlos. Levanta Roberto Carlos la cabeza. Buscaba el centro. Ha metido la testa Tesio. Van a cortar ese balón que recupera Miñambres. El Madrid de momento. El único equipo sobre el terreno de juego en el Estadio Santiago Bernabéu. Ese balón será desde la banda de nuevo para el Real Madrid. Que insiste con Miñambres y con Figo en los últimos minutos por la banda derecha. Más que por la izquierda. Que donde está Roberto Carlos prácticamente solo. Porque Zidane como lo estamos viendo ahí se viene al centro. Salvo que la pelota caiga directamente a la banda. Balón que juega Roberto Carlos. Lo hacía Roberto Carlos sobre la posición de Zidane. Cuidado problemas de Roberto Carlos para mantener la posesión de la pelota. Que acabó perdiendo. Lo mete en largo Abelardo. Ese balón será desde la banda para el Álaves. Llego a Estudillo. El jugador argentino. Tiene un maquillo de lujo el Real Madrid. Ahí está Solari, está Ronaldo, está McManaman. Gente importantísima. Balón que va a recuperar en el centro del campo el equipo madrista. Intentaba llegar Guti a esa pelota. Acaba perdiendo Guti. Balón de Llorenz. La pone en largo Llorenz. Esa pelota de cabeza de Edu Alonso. Balón dentro del área. No pudo alcanzar esa pelota Iván Alonso. Y ahora ese balón será sin problemas para Tellez. Seguramente es del Bosque el entrenador que más ha confiado hasta el momento en Guti de todos los entrenadores que han pasado en los últimos años. No le veo del todo metido en el partido. También es un jugador que posiblemente necesite más contacto con la pelota del que está teniendo. Bueno, Guti desenchufado de momento, ¿no? Los jugadores que menos han aparecido, ¿no? Sí. A Portillo. Un par de ocasiones. Un disparo que tuvo. Que terminó en córner y un poco más. Sacó ya la pelota del Alavés. El balón en largo. Ha metido la cabeza Roberto Carlos. Esférico al que intentaba llegar Zidane. También Cambiaso. Y ahí la pelota será nuevamente para Roberto Carlos. Se pierde por la banda. Jugará el Madrid 21. Primera parte. Real Madrid 1-1. Alavés 0. Liga 2002-2003. Quinta jornada. El tanto de Zidane en el primer minuto de partido. De todas formas, con este guión, Mané no va a llegar a ningún sitio. Es decir, está muy bien que el Madrid te deje un poco más la pelota, que la tengas más. Pero la tienes que tener más arriba. Porque donde la está teniendo la Leves y nada es lo mismo. No se ha visto ni una sola aparición de casillas en lo que llevamos de partido. Ni una sola. Esto daría una media, en el mejor de los casos, de cuatro llegadas por partido del Alavés. Que no es precisamente una cosa que te garantice poder puntuar. Balón recuperado por el equipo madridista. Bueno, el control con el pecho de Figo. Le puede hacer falta a Llorens, pero continúa el portugués. Ahí está Figo. Quería meter la pelota sobre Portillo. Recupera Makelele. Balón para Zidane. Bueno, el control del francés. Ahí está Sissou. Quería poner la pelota nuevamente para Figo. Control con el pecho de Cambiaso. Que baja la pelota sobre la posición de Roberto Carlos. Ha metido la bota de Edu Alonso para cortar ese balón. Otro saque de banda más para el conjunto madridista. Juega Roberto Carlos. La pelota sobre la posición de Zidane. El balón de Zidane intentaba meter el interior para Guti. Pudo haber falta sobre el de Torrejón de Ardó. Y ahora la pelota en la posible contrapara del Alavés juega Magno. Ahí está el brasileño, el balón de Magno. Mete la pelota en largo. Intentaba llegar ese balón Llorens. Y el balón va a ser en saque de esquina para el cuadro vitoriano. Qué brasileño más poco brasileño es Magno. Bueno, y ahí de Ochoa podría haber falta, ¿eh? Sí, y este es un control muy bueno. Pero viene de espaldas prácticamente en carrera. Un balón larguísimo. Me controla muy bien Figo. Ahí estaba tirándose bien a los pies para cortar esa pelota Roberto Carlos. Balón de Makelele, Roberto Carlos. La ponía en largo. Balón que recupera cortado Oscar Tellez. Jugará Tellez. Está buscando el recorte. La va a poner nuevamente en largo. La pelota sobre la posición de Llorens. Juega Magno. El balón para Astudillo. A punto estuvo de recuperar esa pelota. Esteban Cambiaso. Esteban Cambiaso. No quería jugar ese balón. Y otro balón más para el Real Madrid. Apertura hacia la parte izquierda. ¿Dónde va a recibir? Donde recibió, de hecho, Luis Figo. Ahí está Figo tratando de encontrar algún apoyo en corto. Tenía Roberto Carlos en la izquierda. Va a jugar hacia la parte derecha. Ese rechace. Que intentaba bajar Guti. Y ahora la pelota de Abelardo. Para el Alavés, Edu Alonso. La quería poner en largo el Pilbaíno. Iván Delguera bien al cruce. Cediendo para Iker Casillas. Sin problemas en defensa del Madrid. Es una noticia magnífica. Porque mientras siga así, ganando el partido. Y con el peligro que tiene las llegadas. Uno y otro equipo. Digamos que el campo se va poco a poco inclinando. Y que tiene pinta de que los goles deberían ir apareciendo. Simplemente por inercia. Pelota jugada por Elguera. Salía con el balón controlado para el Real Madrid. Recibe de espaldas Figo. La combinación de Figo con Cambiasso. Combina Cambiasso. Sobre Zidane. Ahí está Zidane. Volcándose hacia la parte izquierda. Donde recibe Miñambres. Se quiere marchar Oscar Miñambres. Ahí está el canterano. Que bien lo hizo Miñambres. Va a poner el centro. Le taponaron bien a Brad Corner. Está con ganas. Por el momento está haciéndolo bastante bien. Miñambres. No ha cometido ningún error. Es importante que un jugador además que va entrando. Y sobre todo en defensa. Piense antes que en el lucimiento. Precisamente eso. No cometer errores. Se botó ya ese saque de esquina. La pelota despejada por la defensa. Ojo a ese balón dentro del área. Intentaba la chilena Elguera. Y posteriormente Guti buscó el remate. Pero no pudo controlar ese balón. Vamos a verlo repetido. Ahí el balón que volvía en el rechace. Hacia Zidane. La pone Zidane. Intenta la chilena Elguera. Y luego Guti. Pudo controlar ese balón de cabeza. Balón que juega por tanto. Iker Casillas ya desde la portería. Se pone a Iker. Ese balón de cabeza recuperado. Por Edu Alonso. Pelota para Roberto Carlos. Intenta marcharse el brasileño. Y ahí falta de Edu Alonso. Juega Roberto Carlos. El balón para Zidane. Esa es la buena sociedad. De nuevo Roberto Carlos. Ahí está el apoyo nuevamente con el francés. Pisa la pelota Zidane. Se le ha marchado. Da igual. Cuanto más tiempo consiga el Madrid. Que tenga la pelota Zidane en sus pies. Mejor van a ir las cosas. Balón que recuperará en esa posición. Fernando Hierro. La pega en largo ya el capitán del Real Madrid. Cortó la pelota Tellez. Cediendo para el metro a Richard Tutruel. Quería llegar Desio de cabeza a esa pelota. Astudillo. Retrasa el balón para Belardo. Y este todavía más para Tutruel. No, pues así lo va a tener difícil. Sí, como te digo. Esto y nada es lo mismo. Ahí puedes tener la pelota 10 años. Puedes pegarte 7 partidos seguidos aquí en el Bernabéu. Teniendo la pelota ahí. Que al Madrid le da igual. El Madrid ya te pegó en el minuto 1. Ahora o pegas de vuelta. O los puntos se te van. No lo hemos repetido esa acción. La falta señalada sobre Makelele sobre Pablo. Balón jugado por Llorens. Ahí está Llorens. Quiere poner el centro. Sale Iker de puños. Despejando la pelota que cae a los pies de Zidane. Balón para Esteban Cambiaso. Ahí está Cambiaso. Jugará la pelota Cambiaso. El balón buscaba a Roberto Carlos Zidane. Con problemas para mantener la posición de la pelota que se lleva. Desio. El balón de Desio para Edu Alonso. Cuidado con Roberto Carlos que se ha podido hacer daño. Ha llegado al cruce Makelele. Y ojo porque Roberto Carlos se queda atendido en el terreno de juego. Se ha hecho daño pero bueno. Este suele ser de piedra. Vamos a ver. Espero que sea un golpe. Y no... Sí tiene pinta de ser un golpe. Bueno pues ahí hay espinillera. Hay venda debajo. O sea que... Pica un poco pero arriba. A ver. No lo ha pisado sin querer al caer. Ahí sí. Bueno pisa en blando. Duele. Posiblemente lo ha dejado la marca y... Agüita milagrosa y arriba. Ahí está el saque de esquina para el Alavés. Cuidado con esa pelota. Segundo palo. Nada. El remate de Pablo se marchó directamente fuera. Ahora balón desde la portería para el Real Madrid. Este es Roberto Carlos. Camino de la media hora. No le haría mal al Madrid dar un aviso. ¿No? Meter a la Alavés unos cuantos minutos en su área. Generar algo de juego que recuerde al equipo de Mané. Que las alegrías ofensivas le pueden costar caras. Balón que juega nuevamente Tutruel. O la pelota de Tutruel. Para Ochoa. Tellez. Tocando en el centro de la defensa. Al Alavésiste se va a marchar. Directamente fuera. Será desde la banda para el Real Madrid. Va a jugar Óscar Miñambres. Sobre Figo. Patado en arriba. Toda la ventaja será para Fernando Hierro. Que va a optar también por pegar de arriba el envío de Hierro. Para que busque esa pelota Guti. Pero el balón acaba también en poder de Tutruel. Se ha caído un poco el partido, ¿no? Sí. El Madrid lo tiene controlado con el marcador. Sabe que también el partido es, de momento suyo, territorialmente hablando. No, en todos los sentidos. Y, claro, el Alavés es el que tiene que mover ficha en este caso. Ojo a la pelota que se lleva Guti. Hubo falta. Concede ventaja un día a Mayenco. Qué bueno el recorte de Figo. Ahí está Figo poniendo la pelota para Miñambres. Por la parte diestra. Miñambres en corto nuevamente para Figo. Figo va a poner el centro. Ojo porque hay penalti. Lo ha pintado, sí. Ojo porque hay penalti. Por la caída de Portillo dentro del área. Ahí está Desio. Ahí está Abelardo pidiendo explicaciones a Andino Mayenco. Y hay penalti a favor del Real Madrid. Va a ser Luis Figo. El encargado intenta transformarlo. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver la repetición. Pedro Ultiano que estaba cerca. Es con Abelardo, parece. La acción. Esa repetición. Esa cámara tampoco nos sacaba mucho de dudas. Lanzamiento. Pena máxima. Minuto 32 de partido. Ahí está Figo. Pierna derecha. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Gol de Luis Figo, que transforma la pena máxima, como se lo está pasando Ronaldo en el banquillo. ¡Real Madrid 2 a la vez! ¡Cero! ¡Qué bien tira este uno en los penaltis! Es increíble cómo espera ahí, ve hacia dónde vende el portero. A ver, esta es la jugada. Yo creo que sí es, yo creo que sí es. Fíjate cómo saca la pierna. A ver si lo vemos otra vez. Está de espadas a Velardo, ve que Portillo llega por detrás y saca la pierna. Diciendo, bueno, a ver si le molesto un poco, si impido el desmarque. Y yo creo que es efectivamente lo que ha visto Indiano, claro. Bueno, pues llega el 2-0 después de ese penalti transformado por Luis Figo. Y fíjate, si decías que el partido había decaído, pues ahora ya con el 2-0. O el Alavés se va descaradamente arriba, consigue marcar un gol. No, tiene que irse arriba, no le queda otra. O el Real Madrid lo tiene todo dicho en este partido. Madrid puede ir goteando ocasiones y en esas ocasiones pues hay más goles. Eso siempre puede pasar en el Bernabéu. El Alavés ahora tiene que ir arriba, cambiar el guión. Porque ahora sí que le da exactamente igual irse con 3-0 al descanso que con 2-0. Tiene que buscar un gol que le meta en el encuentro por lo menos. Jugando en el Santiago Bernabéu, el Madrid te puede hacer el gol en cualquier momento. Jugando bien o sin jugar bien. Haciendo méritos o sin hacerlos, da igual. Madrid es favorito en su campo siempre. Y el Alavés, pues por eso te digo, si tiene un rato en el que tiene más la pelota, está encontrando... Por ejemplo, ha visto que se ha desconectado bastante Guti del partido. Zidane no había entrado quizás mucho. Figo no estaba apareciendo. Seguramente porque también la línea de quite del Madrid con Makeleli y con Cambiaso tampoco estaba robando demasiado. Estaba viéndose superada por el centro de campo del Alavés. Si eso pasa, tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar y descolgar a más gente en ataque para empezar, terminar todas las jugadas y buscar algún remate. Pero si ni siquiera estás llegando a la posición de Casillas, pues el Madrid cuando se rehace, que siempre termina pasando, como digo, en su estadio, pues te pega. Te ha pegado dos veces y en un partido donde el que da a la vez, seguramente cuando, si es que lo ve repetido, dirá, ¿cómo puede ser que vayamos 2-0 en la media hora si tampoco nos han llegado tanto? Aquí está, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Es como saca la pierna. Sí, sí. Algo raro ahí en esa jugada, ¿eh? Ahí. Porque parecía... La primera que tenía apoyada, ahí la levanta. Ahí, exacto. La levanta. Me parece que no haya ron por arriba y eso podía dar alguna muestra de que podía haberse dejado caer Portillo, pero efectivamente parece que puede haber una zancadilla cuando levanta la pierna Abelardo. cuando hay un jugador del Real Madrid tendido ahí en el terreno de juego. Están quedando indicaciones. Ahora no le está gustando. Ahí está el doctor del Corral. Es que ha salido con la pierna por delante ahí, Lloréz. Está calentando Raúl. Yo creo que es por el golpe que se llevó Roberto hace algunos minutos. Sí. Sí, cuando quedó ahí en el caso del Corral, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el terreno de juego. Figo, yo creo que va a seguir sin problemas. Sí, que además tampoco tendría demasiado sentido, ¿verdad? No, no, el que entrara Raúl por Figo, en el caso de que Figo no pudiera continuar. Balón que juega Pablo. Ahora hay falta de Esteban Cambiaso. Saca ya la pelota el Álaves. Ahí está ese balón colgado. Cuidado con la pelota dentro del área. Ese balón hay que sacarlo. Roberto Carlos intenta el control con el pecho. La pelota recuperada por Astudillo. Va a poner la pelota sobre la posición de Edu Alonso. Buscaba el centro. Ha sacado bien la pelota. El Real Madrid con ese balón colgado. Casi ya saca Magno. Gol. Gol del Álaves. Ha marcado Magno. Que se ha pegado además un golpe con el poste. Llegó el primer remate. Creo que fue de Iván Alonso. A bocajarra lo sacó Iker. Y el rechace lo ha recogido Magno. Para poner el 2-1. Bueno, pues puede haber partido Marqués. Sí, bueno, la vez ha cumplido con lo que estábamos esperando. Muy rebate Iván Alonso. Y muy buena mano de Casillas, lo digo. ¿Cómo se pegan? Es que le ha ganado ahí Magno a Elguera en el rechace. Posiblemente Elguera pensó que no iba a haber segunda jugada. O lo peor es que no viera que le estaba viniendo la marca por detrás. A veces pasa también que en el aspecto más psicológico que táctico, dos defensas como Elguera y Erro, que se ven tan poco exigidos durante 35 minutos, te llegan el 36, te llegan 3 o 4, te llegan la jugada y te pilla un poco más que frío descolocado. O sin estar pendiente con la rapidez necesaria de quién es el tuyo, de quién va cada marca. Bueno, pues se ha metido del partido a la vez con este gol. Yo te diría que tal y como está el encuentro, si el Madrid no reacciona en los próximos minutos, casi lo mejor que le puede pasar es el descanso. Y en la segunda parte arrancar como la primera, que fue arrolladora. Estaba tirado en el suelo Iván Alonso, pero ya se levantó. El jugador uruguayo sacó ya a Casillas ese balón al que intentaba llegar Zidane de cabeza. Esta venía desde atrás Abelardo, la pelota para Edu Alonso. Ahí está Alonso jugando para Abelardo, sale bien al cruz Elguera, recuperando la pelota. Balón de Astudillo, el disparo de Astudillo a las manos de Iker. Pocó bien el guardameta del Real Madrid, el disparo de Martín Astudillo. Vemos la jugada en la que no había fuera de juego Iván Alonso. Que la pega de cabeza y luego el rechazo lo recoge Magno. Había ganado perfectamente la partida a Iván Alguera. A la carga ganó el Real Madrid. La pelota para Figo ante Ochoa, pisa la pelota del portugués. Ahí está Figo, continúa. Quiere poner el centro la pelota, segundo palo. Llegó bien Guti, que muy forzado, muy pasado. Y esa pelota acabó pegando en la lateral de la red. Lo ha hecho bien Guti, pero digamos que no es su trabajo en teoría. No es él el que tiene que rematar las jugadas, sino crearlas. Aunque aquí ha estado muy atento, ha visto el centro de Figo. Creo que incluso buscaba el remate o buscaba meterla en juego otra vez. A darse la portillo, que no se fuera. Balón recuperado nuevamente por el Real Madrid. La pelota para Roberto Carlos. Ese balón se va a perder directamente fuera. Se va al banquillo del Alavés, de eso lo recoge Mané. Pelota para Llorens, que pone la pelota en juego desde la banda. Ahí está el balón de Cambiasso. Cambiasso juega la pelota sobre la posición de Figo. Balón que va a recuperar Edu Alonso. Saca la pelota del jugador vasco. Jugaba Iván Alonso. Balón de Desio para Ochoa. Pablo. Pablo ese balón para Llorens. Llorens vuelca en la parte izquierda donde recibió Magno. Durante él está Figo. Ochoa, balón para Tellez. Parece que se empieza a encontrar más cómodo el equipo de Mané sobre el césped del Bernabéu. Edu Alonso la va a poner. Ese balón tiene que ser de Iker. Buen cambio de imitación que la del Alavés. Balón largo de la defensa. Ante agotar la espalda de Roberto. Y luego, de vuelta la jugada a la banda izquierda. Ese tipo de acciones con dos o tres toques son buenos desplazamientos. Qué bien, Zidane. Te pueden girar un lío. Ahí jugó a Zidane la pelota para Roberto Carlos Cambiaso. De nuevo Roberto Carlos. Intentaba combinar con Zidane. Y ahora la pelota para Iván Alonso. Intenta marchar el delantero uruguayo del Alavés. Y ahí falta de Iván Elguera. La ha pitado un diano y además le va a mostrar amarilla a Elguera. La primera cartulina amarilla del partido para el central cántabro del Real Madrid. Bueno, pues ahí está el lanzamiento de falta a favor del Alavés. Últimos cuatro minutos de esta primera mitad. Dos a uno. Los goles de Zidane y Figo para el Madrid. El tanto de Magno para el Deportivo Alavés. Está Pablo junto a la pelota. Y está el capitán. El balón colgado. Ha sacado de puño Sikker. Casillas. Balón que recuperaba Ochoa. Cuidado con ese balón dentro del área. Jelens la quiere dejar. Iván Alonso. Fuera de juego. Alonso incluso se dejaba caer. Seguramente cuando ya sabía que estaba en posición antirreglamentaria. Atípico. Sí. Claro. Fuera de juego. Está pero además por un par de metros. A ver si al año algo. Fíjate. Es que hay de todo. Puede haber un pequeño departamento de mi llambre y encima mano de Iván Alonso. Jugada completita. Que estaba anulada por ese fuera de juego. Bueno pues el partido está terminando. Está muriendo esta primera parte donde menos lo esperábamos. ¿No David? Sí. No en el área del Madrid porque no es así. Pero sí cerca. Alavés se lo ha creído. Se lo ha creído porque el Madrid marcó tan pronto. Llegó tanto y tan fácil. En el primer cuarto de hora que se esteó. Es un mal de equipo grande. Hemos visto en algunas ocasiones en el Bernabéu. También. Pues se pasa como te digo a los grandes equipos de las grandes ligas. Ahí está nuevamente a la carga el Alavés. Vivo con ese balón. Magno la pone atrás. Aparecía Desio. La pelota para Pablo. Levanta la cabeza Pablo. Busca el envío. La pelota colgada. Elguera mete en la cabeza. Cuidado con ese balón dentro del área. Iván Alonso. Intentaba llegar a Estudillo. Puede dar falta al argentino. No ha pitado nada. Undiano Mayenco. Pelota nuevamente para Desio. Cuidado que estos están siendo los mejores minutos del equipo de Manel. Centro de Llorez. Es la pelota colgada. Bien. Se adelantó el guera Iván Alonso. Y ahora qué bien Zidane. Qué grande Zizou. Cómo se marchó con ese balón controlado. Continúa Zidane. Busca algún apoyo. Intentaba jugar con... Útil etapa o no bien Desio. Intentaba dar un pase de túnel. O sea, haciéndole un caño. Y que eso fuera un pase. Zidane te devuelve... Siempre... Solo iba a bastante gente y es verdad. Te devuelve el precio de la entrada. En las tres primeras cosas que hace. Mira un balón llovido del cielo. Lo para en un toque mientras gira. Y le sale una especie de control regate. Todo en uno. Balón que juega el Real Madrid nuevamente. La pelota para Figo. Vamos a entrar en el último minuto de esta primera parte. 2 a 1. Gana el Real Madrid. Quinta jornada de la Liga 2002-2003 en el Estadio Santiago Bernabéu. La pelota de Miñambres. Quiere meter Miñambres en largo. Cuidado con ese balón. ¡Ay, madre! Lo que intentó Figo. Casi sorprende al meta, ¿eh? Es córdel, ¿no? Parecía. Sí, sí. Era la impresión de que... Tocaba el defensa en último extremo. Y ahora el balón será jugado nuevamente por el Real Madrid. Balón de Makelele. Elguera. Elguera jugó para Zidane. La pelota de Zidane. Buena de apertura sobre la parte derecha para Miñambres. El recorte de Oscar Miñambres. Balón de Makelele. Zidane. Figo. Figo para Zidane. Zidane nuevamente jugando sobre la parte izquierda donde está Roberto Carlos. Cambiaso. El balón es largo. Esa pelota será desde la banda para... El Alavés porque no puede controlar Javi García Portillo. El de Aranjuez. ¿Tú crees que ahora minutos para Ronaldo? ¿O cómo debe desenvolverse el partido para que entre Ronaldo? ¿Con el partido resuelto? ¿Con el partido complicaciones? ¿Con un marcador ajustado como ahora? Yo creo que sí va a tener minutos. Además no creo que dependa del estado del marcador. Sino de cómo está él físicamente. Que creo que está bien. De lo que están comentando en los últimos días. Hay que decir que Portillo el hombre tampoco ha entrado en el juego. Con lo cual yo veo el cambio bastante cantado. No sé en qué minuto porque eso sí que lo tiene que calibrar Vicente del Bosque. Que es el que lo ve entrenar todos los días. Pero veo el cambio cantado. Y además Ronaldo en ese sentido tiene algo que no tiene ni Portillo ni el resto de delanteros del mundo. Y es que es capaz de hacer invisibles a los porteros. Y ese talento no se pierde independientemente de cómo estés. Llegamos al descanso. Final de la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. Con el marcador que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Real Madrid 2 a la vez 1. Recuerden Zidane en el primer minuto de partido. Marcó el 1 a 0. Figo de penalti puso el 2 a 0 en el 32. Y Magno en el 36 puso el 2 a 1. Enseguida vemos la segunda parte de este partido. Recuerden Ronaldo en el banquillo. A punto de debutar en el Real Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.